Gracias. Buenas noches a todos los amigos del capítulo. Hoy día estamos comenzando una nueva sesión técnica. Para eso tenemos hoy día un tema muy importante que ha sido necesario, la invitación porque muchos nos han consultado al respecto. Hoy día vamos a tratar sobre equipos de alta tensión instalados a grandes alturas. Para eso tenemos la visita por el Zoom de un especialista, el ingeniero Alex Roja-Ión, el es ingeniero mecánico electricista de la UNI con 15 años de experiencia, representante de la empresa... Wow, no tengo la empresa, se me fue. Perdone. Simen. Simen, sí. Ingeniero mecánico electricista UNI con 15 años de experiencia liderando equipos de diseño de subestaciones eléctricas en alta tensión y extra alta tensión para los sectores de generación. El tema es muy importante porque nos ayuda en el tema de proyectos, diseños, en proyectos de gran envergadura, sobre todo los vistos en el sector de línea de transmisión y subestaciones. Entonces, damos la bienvenida a Alex Roja. Adelante, Rojas. Los micrófonos son tuyos. Ah, el micrófono no lo has activado, Alex. Por favor, activen el micrófono. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. No sé si me escucha, Alex. Adelante, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias al capítulo. Muchas gracias, ingeniero Javier Lucana. Sí, efectivamente, yo soy Alex Rojas Ayón. Actualmente me desempeño como gerente de ingeniería en el área de soluciones de transmisión en Siemens Energy. Y, bueno, nuestra misión es principalmente entregar o desarrollar proyectos llave en mano, EPC, relacionado principalmente con subestaciones eléctricas, que es donde radica mi especialidad. Es cierto, el día de hoy, y muchas gracias por la invitación, el día de hoy vamos a hablar qué pasa con estos equipos, o qué pasa o cuál es la influencia de la altura sobre el nivel del mar, la altitud, en los equipos. Pero principalmente esto enfocado, pues hay varios, digamos, elementos que pueden estar involucrados en este tema. Pero principalmente voy a hablar de uno de los más complicados, complejos, que, digamos, que denotan o generan más controversias, que es el efecto sobre el aislamiento. Entonces, como ya habíamos mencionado, digamos, lo que motiva generar esta charla, este espacio, es que en un país como nuestro, un país andino, donde los centros poblados, operaciones mineras y algunos otros puntos de carga importante, están ubicados a alturas sobre el nivel del mar, que pueden llegar hasta los 5100 metros sobre el nivel del mar. Y, digamos, no es que tengamos una geografía que pueda estar determinada en dos o tres escalones, si no podemos tener ciudades o centros poblados o centros de carga, desde los 0, 10, 20, 100 metros sobre el nivel del mar, hasta los 5100 metros sobre el nivel del mar, llegando, pues, y con todas las variables que hay en el camino, ¿no? Un tema importante, y como muchos de ustedes deben saber previamente, pues, y como un preámbulo, la altura sobre el nivel del mar tiene un efecto sobre la calidad del aire, o sobre la densidad, que lo que genera es, digamos, que la capacidad del aire de poder interrumpir arcos de corriente mediante la distancia o la distancia física, se va deteriorando, va disminuyendo conforme vamos incrementando la altitud sobre el nivel del mar, pero ahorita vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, generando situaciones particulares, como ya decía, en cada una de esas alturas que tenemos definidas para nuestras subestaciones, para cualquier tipo de uso, sea de generación, de transmisión, o de distribución. Entonces, un aspecto importante, y hablando de sistemas de transmisión, es decir, de alta y extra alta tensión, 60 kilovoltios, 138 kilovoltios, 220 kilovoltios y 500 kilovoltios, estos sistemas, estas subestaciones, este equipamiento debe estar diseñado para operar eficientemente, ¿sí? A esta altura, a las condiciones propias que demanda el sitio, y bueno, que demandan los clientes, y que demanda el sistema, ¿no? Mirando desde todo el punto, desde todos los puntos de vista, y el día de hoy, pues, centralizado un poquito, nada más, en lo que es la corrección por aislamiento, la corrección de aislamiento por altura. Entonces, la conversación del día de hoy, que me gustaría justamente que fuera una conversación, tratémoslo de hacer lo más dinámico posible. Si alguien tiene alguna consulta, no sé si lo vemos a través del chat, o voy a tratar de estar pendiente del chat, pero si por ahora no lo veo, por favor, si alguien me puede dar soporte, o pueden levantar su mano, para yo poder validar que hay alguna pregunta, y poder ir resolviéndola en el momento, para no esperar hasta el final de todo lo que vamos a conversar. Igual, al final de esta charla, estoy separando como unos 10, 15 minutos, donde podamos también generar una serie de preguntas. Les pido, por favor, si es que pueden aperturar sus micros en la medida de lo posible, de manera para hacer esto más fluido, y sobre todo, pues, que sea enriquecedor para todos, que esto me parece que es un tema siempre interesante. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco del marco teórico inevitable, que es el aislamiento interno, externo, cómo es este efecto de influencia de la altitud sobre el aislamiento externo, cuáles son las, la formulación para la corrección por altura, para el aislamiento externo, de acuerdo con la IEC, teniendo en consideración que, pues, el gran parte de nuestro país y de nuestra región está influenciado mayormente por las normas IEC, y más nuestro sistema de transmisión. Existen, pues, operaciones mineras y otros que están influenciadas más un poco por las normas IEEE o ANSI, pero el gran grueso creo que está influenciado por la IEC y es donde pienso que podríamos tener más cobertura, si es que tocamos desde ese punto de vista. Vamos a ver qué alternativas hay para equipos instalados en altura, ya en su momento hablaremos cuáles son las dificultades para fabricantes como Siemens y otros grandes fabricantes a nivel mundial al enfrentarse a este tipo de proyectos. Un tema bastante discutido y que constantemente nos llegan consultas es cómo manejar el tema de las pruebas tipo y las pruebas de rutina para estos equipos de acuerdo con la solución que se puedan tener u optar para cada uno de los proyectos y finalmente mostrarles algunos casos que me parecen interesantes, reales, digamos, de algunos equipos que se han corregido y que se han utilizado en el mercado peruano. Entonces, vamos hacia el marco teórico. Es importante explicar qué es el aislamiento externo por si aún no lo conoce. Voy a utilizar, estoy utilizando para este caso, digamos, la definición entregada por la norma IEC 60.071.1, la versión 2019, que es la última versión vigente al día de hoy, donde el aislamiento externo de un equipo de alta tensión queda definido como las distancias en el aire atmosférico y las superficies del aislamiento sólido del equipo en contacto con el aire atmosférico sometido a estrés dieléctrico y a los efectos de las condiciones atmosféricas y ambientales del sitio, tales como polución, humedad, insectos, etc. El aislamiento externo puede o no estar protegido contra los efectos del clima o designado para operar dentro o fuera de una edificación. Entonces, es importante entender que hay dos aislamientos, o dos tipos de aislamiento que tenemos que tener en consideración, porque esta es la principal causa de confusión que empezamos a tener al momento de evaluar equipos en altitudes. Tenemos que saber separar que hay un aislamiento externo y hay un aislamiento interno. Entonces, para el aislamiento externo, nos está diciendo todas las partes externas del equipo o superficies que están expuestas, que están en contacto con el aire atmosférico sometido a estrés dieléctrico, es decir, tensionados, bajo la tensión sea de 60, 138, 220 o 500 que podemos tener, y que están también bajo los efectos del ambiente que lo rodea. Importante saber que si bien hay equipos que podemos llamarles como equipos tipo interior, que están diseñados para funcionar u operar dentro de casetas, edificios, shelters, etc. Aún así, estando dentro de esta protección, también se conoce como aislamiento externo de todo lo que puede estar envuelto en la parte externa propia del equipo. No sé si hay una consulta o se ha quedado algún micrófono abierto. Listo. Continúo. Entonces, aislamiento externo, todo lo que está directamente en contacto con el aire en la zona de instalación, directamente en contacto con aire en la zona de instalación y que está sometida a la tensión de operación del sistema. 60, bueno, puede ser menor extensión, ¿no? 22, 9, 10 kilovoltios, 60, 138, 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, etc. Entonces, importante eso. ¿Qué es el aislamiento interno? De la misma manera, vamos a tomar la definición literal que nos entrega la IS60071-1-2019, donde define el aislamiento interno como las distancias internas del aislamiento sólido, líquido o gaseoso del equipo que está protegido contra los efectos atmosféricos y otras condiciones. Como vemos acá en la gráfica, pues, todo lo que es interno. Y habla de aislamiento sólido porque, por ejemplo, si hablamos de un aislador poste, pues, o pueden tener un núcleo hueco o pueden tener un núcleo completamente sólido, es decir, la parte interna. Pero ya de por sí, si no está en contacto directo con el aire atmosférico, es considerado aislamiento interno, ¿no? Líquido, en el caso, como un transformador de corriente inmerso en aceite, un transformador de potencia inmerso en aceite, gaseoso, si estamos hablando de una subestación tipo GIS, la parte interior que está aislada del aire atmosférico, pero que por dentro está, por ejemplo, con gas SF6, hexafluoruro de azufre, es aislamiento tipo interno, ¿no? Entonces, importante tener aislamiento externo en contacto con el aire atmosférico, aislamiento interno que no está en contacto físico con el aire atmosférico. Vamos a hablar un poquito de cuál es la influencia de la altura, de la altitud sobre el aislamiento externo. ¿Y por qué hablamos del aislamiento externo? Porque de acuerdo con la normativa, con todo lo que se denominan en las normas y otros, la altitud solo afecta el aislamiento externo, ¿sí? No afecta para nada el aislamiento interno. Por lo tanto, cuando estamos hablando de alguna corrección, de alguna necesidad, de alguna corrección del aislamiento por altitud, solos y solos sí se debe considerar el aislamiento externo, porque el aislamiento interno no está afectado por las condiciones atmosféricas de la zona del sitio. Entonces, es importante entender esta diferencia y muchas veces es este concepto tan sencillo lo que genera o empieza a generar las confusiones. Vamos a hablar, a ver, de qué trata esta influencia de la altura sobre el aislamiento interno. Conforme uno va incrementando la altura sobre el nivel del mar, no solo, digamos, la calidad del aire, que vamos a hablar, la densidad del aire va reduciendo, sino hay otros factores o algunos otros parámetros atmosféricos que también cambian, como son la temperatura y la humedad. Y de por sí, la temperatura, la humedad y lo que ya hablamos, la densidad del aire, afectan la rigidez dieléctrica del aire. La rigidez dieléctrica del aire es esa capacidad que tiene el aire bajo unas condiciones dadas para interrumpir un arco. Entonces, conforme vamos incrementando la altitud sobre el nivel del mar, todos estos factores pueden variar. Y de hecho, si uno quiere ser muy preciso y muy exacto, la temperatura, la humedad, también tienen influencia en la rigidez dieléctrica del aire. Pero sin embargo, al hacer el comparativo de la acción de estos tres parámetros, la densidad del aire y la humedad y la temperatura, a nivel de normas, y se han hecho muchos estudios, muchas pruebas de laboratorio, y con el objeto de poder simplificar este proceso de corrección por altura, se considera que el efecto de la temperatura, del cambio de la temperatura y de la humedad, se generan efectos que se contrarrestan, que se eliminan, que se simplifican, dejando como el, digamos, el principal causante de la variación de la densidad, de la variación de la rigidez dieléctrica del aire, a la variación de la densidad del aire. Entonces, es importante entender que no es que es lo único que afecta la rigidez dieléctrica del aire, no solo la densidad del aire, es decir, no solo la pérdida de calidad, o el cambio de las propiedades físicas del aire, lo que genera un cambio o una reducción de la rigidez dieléctrica del aire, sino que hay otros parámetros como la humedad y la temperatura, pero que para fines prácticos y de acuerdo con la experimentación en laboratorios, se considera que no tienen tanta relevancia como la variación propia de la densidad del aire. Y de hecho, incluso la densidad del aire no es constante a cada altura dada, ¿no? O sea, es decir, este efecto del, voy a coger un pointer para que pueda, listo. Esa variación de la densidad del aire tampoco es una, es un, es directamente proporcional o constante conforme voy creciendo en altitud sobre el nivel del mar. Es decir, es un factor, la densidad del aire va variando, así yo me mantenga a la misma altitud. Por ejemplo, estas son, digamos, datos de un, de este, de este paper que estudia a detalle cómo es todo ese fenómeno de afectación del, del, o cambio de la densidad del aire y de la, de la rigidez dieléctrica del aire afectada por, por la altitud, ¿no? Es un paper muy interesante por si alguno de ustedes tiene curiosidad y de evaluar cómo, cómo, cómo sucede, cómo se, se desarrolla todo este fenómeno físico sobre la capacidad de, de, de la rigidez dieléctrica del aire relacionada con altitud sobre el nivel del mar. Entonces, digamos, dentro de este paper se recoge que se, se hacen pruebas en dos laboratorios del mundo. Un, eh, uno de ellos es en México y el otro, si no me equivoco, es en Suiza. Entonces, se registran ambos, ambos laboratorios están, evidentemente, a una altitud sobre el nivel del mar específica, pero nótese que cada uno de estos puntos representa, eh, la, la densidad del aire a una, en un día dado, a una hora dada, ¿no? Entonces, eh, fíjense que para una altitud determinada no es que la densidad del aire sea algo constante, sino también va variando. Es por eso que, digamos, cuando hablamos de la reducción o de la densidad del aire a cierta altitud sobre el nivel del mar, hablamos en general de una densidad promedio, ¿no? Es decir, de todos estos valores o de este rango de valores sobre los que varía la densidad del aire, se tomó un valor promedio para decir, eh, para seleccionar y utilizar, pues, las, las, las correcciones sobre altitud, sobre el aislamiento externo, ¿sí? Entonces, de, de este slide importante, eh, cuando hablamos de la variación de la densidad del aire con la altitud, estamos hablando de la variación de la densidad promedio del aire versus la altitud. Existen otros parámetros como la temperatura y la humedad, pero que se consideran, eh, complementarios o que se contrarrestan entre sí, dejando a la densidad del aire como principal responsable de la reducción de la rigidez y eléctrica del, de, del aire también, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Y, 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 y digamos, eh, si hablamos de la densidad promedio del aire, se puede observar y también se ha registrado, eh, mediante experimentación en laboratorio, que esta disminuye casi linealmente desde el nivel del mar hasta una altitud de diez mil metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es por eso que es posible, eh, obtener, y también en ese paper, eh, se puede, se demuestra cómo se obtiene esta, esta formulación, cómo se llega a esta, a esta fórmula de la corrección por altitud. Entonces, eh, importante también de acá, eh, la corrección de la altitud es aplicable únicamente al aislamiento externo y se expresa como un mil, un múltiplo de las tensiones de soportabilidad. Eh, es, y también acá es, es otro tema bastante, bastante, bastante importante, ¿no? Eh, para determinar cuáles son las distancias de aislamiento, como ustedes deben saber, los que han estudiado procesos de coordinación de aislamiento o conocen bastante sobre equipos de alta tensión, eh, conocen que normalmente uno cuando realiza un, un, una evaluación de la coordinación de aislamiento de una subestación, de una instalación, o va a solicitar un equipo, eh, siempre te especifican las tensiones de soportabilidad, ¿no? La tensión de soportabilidad al, al impulso tipo rayo, el que siempre y toda la vida equivocadamente llamamos BIL, eh, la tensión de soportabilidad al impulso a frecuencia industrial, si estamos en el rango 1 hasta 220 kilovoltios, y por encima de 220 kilovoltios está la tensión de soportabilidad al impulso tipo rayo y la tensión de soportabilidad al impulso tipo maniobra, ¿sí? Entonces, la combinación de estos, de estos valores de tensiones de soportabilidades es lo que nos da las configuraciones o los valores de distancias mínimas, fase, fase y fase tierra que utilizamos tanto en las instalaciones como que es la información que tienen que cumplir, eh, los equipos. Entonces, cuando uno habla de corrección por altitud y, y utiliza, y me estoy adelantando un poquito, esta fórmula dada por la IS, que es el factor de corrección por, eh, por altitud, uno lo que, lo que finalmente expresa es, eh, múltiplos de esos, eh, niveles de tensión de soportabilidades, tomando en consideración que uno se encuentra a nivel del mar. Es decir, uno, eh, selecciona las tensiones de soportabilidad a nivel del mar y para hacer la corrección por altura, utiliza estos factores de corrección, afectando cada uno de esas tensiones de soportabilidad. ¿Por qué no uno, eh, entrega distancias, no? ¿Por qué la norma en su tabla, eh, basa todo este tema de corrección y otros elementos en tensiones de soportabilidades y no en distancias como tal? Es porque cada, si lo hiciera de esa manera y, y, y dijera a tal altitud sobre el nivel del mar, tú tienes que tener una distancia, eh, fase tierra y fase en fase de tal distancia, estaría restringiendo, eh, los diseños de los equipos. Es decir, estaría, eh, limitando la creatividad o la manera como resuelve cada fabricante mediante su diseño para finalmente realizar el cumplimiento de estas, eh, de estos valores, ¿sí? Entonces, es, es importante y por eso a veces pensamos que cuando se afecta las tensiones de soportabilidad por este factor de corrección por altitud, pensamos erróneamente que el equipo va a estar sometido a mayores, eh, sobretensiones. Y no es así, no es que, no es que vaya a estar sometido mayores sobretensiones. Es simplemente que se tiene que expresar estos valores como múltiplos de las sobretensiones normalizadas para que consecuencia de eso los fabricantes hagan sus evaluaciones y puedan determinar con diferentes diseños y diferentes configuraciones como cada uno de ellos va a hacer para cumplir. Y, 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 y eso para, para muestra un botón, ¿no? Uno selecciona, eh, un equipo de doscientos veinte kilovoltios y revisa a cada uno de los fabricantes, eh, y para el mismo nivel de tensión, para las mismas condiciones de altitud, uno ve que cada uno de los equipos tiene un diseño geométrico distinto y unas distancias distintas o específicas, ¿sí? Porque cada uno de ellos, mediante el diseño específico, la, el tipo de aislamiento, el tipo de perfil de los aisladores, la configuración que cada uno selecciona, en las partes metálicas y todos esos elementos, cada uno de ellos cumple con los requerimientos específicos, ¿sí? Que sería distinto si a todos le dicen, eh, tiene que ser una distancia específica, simplemente se restringiría esto y prácticamente todos los equipos serían exactamente los mismos, ¿sí? Entonces, de acá, y es un preámbulo, lo más importante es entender que el hecho que yo requiera una altitud sobre el nivel del mar mayor, y esto me adelanto un poquito, eh, yo voy a requerir una mayor distancia de aislamiento porque la densidad del aire reduce y por lo tanto su capacidad de interrumpir arcos o su rigidez dieléctrica disminuye. Entonces, para compensar esta disminución de la rigidez dieléctrica, tengo que incrementar la distancia física, la cantidad de aire entre los puntos energizados para garantizar de que no haya un arco eléctrico. Entonces, lo que en pocas palabras, el efecto de la altitud es la necesidad de una mayor distancia en el aire para evitar el arco entre dos partes. No significa la altitud, el incremento sobre altitud o sobre la altura sobre el nivel del mar no implica que las sobretensiones que yo puedo tener en una instalación a nivel del mar se van a multiplicar o van a tener un efecto multiplicador. Es por eso que, eh, eh, erróneamente muchas veces, eh, uno piensa que porque el equipo está a tres mil o cuatro mil metros sobre el nivel del mar uno debería realizarle pruebas, eh, con mayores niveles de soportabilidad o mayores, eh, sobretensiones propias. Y eso es un error. Eh, el hecho que me den a mí valores múltiplos de las sobretensiones normalizadas significa que es la manera de cómo la norma entrega a todos los fabricantes las mismas condiciones para cumplir, para que cada uno con su diseño específico decida cómo cumplir. ¿Sí? Es como comparar, en pocas palabras, un, un aislador, eh, una cadena de aisladores, eh, de vidrio, una de cadenas de aisladores, eh, de vidrio antifog y una cadena de aisladores polimérica. Todas van a cumplir, o todas, si están bien diseñadas, van a cumplir exactamente, eh, la misma función de aislar entre dos, entre un punto energizado a tierra o entre dos puntos energizados, pero físicamente, geométricamente, van a tener distancias distintas, anchos distintos, separaciones distintas, pero van a cumplir la misma función. Lo mismo es, eh, eh, en los equipos de alta tensión, pero sí, sí, por ejemplo, para el mismo ejemplo de las cadenas, eh, yo diera directamente, la distancia que me tiene que cumplir es dos metros diez, por, por decirles cualquier algo, por cualquier cosa, de la distancia entre los dos puntos. Eso significa que todas las cadenas tendrían que ser exactamente igual, no importa que fuera polimérica, no importa que fuera cerámica, no importa que fuera con, eh, con aisladores antifog, y eso en la realidad no es así. Cada uno con su diseño particular, sus propiedades físicas, y con sus contornos y otros elementos, cumplen la necesidad específica que se tiene, obteniendo uno modelos distintos. Entonces, esto me parece bastante importante, creo que me he adelantado un poquito, y lo voy a ir, eh, nuevamente desmembrando, eh, creo que por ahí hay un par de consultas, voy a tratar de, de mirar el chat. Eh, la norma solo llega hasta los tres mil metros sobre el nivel del mar. No, la norma, eh, te indica que esta, eh, que esta, este efecto, o este, este, esto es por ejemplo una imagen sacada de la norma IS-660, que es la norma de las pruebas, ¿sí? Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que hay una linealidad, que se ha podido validar, una linealidad entre, eh, eh, la densidad del aire hasta los diez mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, no, no debería, eh, haber ningún problema con los, todos los niveles de altitud que tenemos en el Perú, cinco mil cien, o si hubiera algo más arriba, que creo que no hay, eh, la norma lo, lo cubre, ¿no? Incluso, este, se ha validado para altitudes sobre el nivel del mar mayor en proyectos, eh, en Asia, eh, donde se tienen mayormente problemas por la, eh, por el uso de la ultra alta tensión, ¿no? Cuando estás en ochocientos kilovoltios, mil doscientos kilovoltios, se utilizan las mismas normas, se utilizan los mismos factores, entonces, no, no debería haber ningún inconveniente. Eh, voy a continuar. Si hay cualquier duda, por favor, eh, me lo hacen saber. Listo. Este es un, este es otro aspecto, esperando que haya quedado el, el aspecto anterior, un, claro, que, como les digo, es clave para entender, o para ir, eh, desenredando toda esta lluvia de ideas que ha llegado, de mitos y, y, y maneras de, de abordar las cosas, eh, hablando estrictamente de la norma, y también para esto es súper importante que, que, que el conocimiento que adquiramos, o, 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 digamos, cuando un cliente, o, 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 un consultor, o quien sea que vaya a emitir una especificación técnica, o una solicitud a fabricantes, o, o, a, o a quien corresponda sobre equipos, el, domine el tema de las, eh, de las normas vigentes, ¿no? Y su, y su, y su interpretación. Muchas veces, eh, veo que el error que principalmente se, se, se da en, 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 digamos, en el sector, es que utilizamos, eh, de base algunas especificaciones técnicas que vamos reutilizando y reutilizando de proyecto a proyecto, y nos vamos trayendo múltiples errores, ¿no? Algunos múltiples errores de concepto, como le digo, si estamos, eh, especificando equipos tipo ISE, todo el tiempo estamos hablando de BIL, y esto es más que todo para equipos, eh, tipo ANSI, o IEEE. Otra cosa que utilizamos, o, otro error que veo es, eh, y como vamos a ver ahorita más adelante, es que no hacemos una revisión de las últimas versiones de la norma, pensamos que, pues, la norma que tenemos de por ahí del 2008, o del 2005, se mantiene vigente y no nos tomamos el tiempo de, de validar las últimas versiones. Este concepto, incluso, de la altitud sobre el nivel del mar, ha generado tanta controversia que, eh, la ISE se está tomando el trabajo, aún no ha terminado, pero ya lleva bastante avanzado, de ir armonizando todas sus normas, y a continuación vamos a ver cómo, cómo ha sido ese proceso. ¿Sí? Eh, o, o los conceptos se, se transmiten, digamos, de profesional en profesional, y no hay, a veces, un, una, una costumbre normal de ir siempre a las normas y validar lo que indica la norma, ¿no? Y este tema, y, y, que es la parte principal, cómo se resuelve, el, o cómo se responde el tema de, de las pruebas que muchas veces te piden para equipos sobre el nivel del mar, es decir, uno encuentra constantemente que le dicen, eh, quiero este equipo en 138 kilovoltios, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y que me entregues pruebas tipo, eh, de las tensiones de soportabilidades corregidas, y eso no es lo que dice la norma, no es como se estipulan las normas, y, y, bueno, genera muchos problemas, ¿no? Muchas, muchos conflictos, cuando luego se firman los contratos de esa manera, sin corregir ese, ese problema, y luego, durante la ejecución de los proyectos, los clientes exigen, ¿no? El cumplimiento literal de la especificación técnica, que, que va en, en contravía con lo que realmente especifica las, las, las normas. Entonces, eh, el llamado es un poquito a, a, a tener siempre esa, a constantemente tener esa, esa costumbre de estar consultando, eh, que estamos con la versión más actualizada, o que, eh, que estamos realmente utilizando el lenguaje que, que indica la norma. Entonces, eh, hay un, hablan las normas, en general todo lo que es el, el, el universo de las normas IEC, eh, hablan, y que siempre las pruebas tipo, y las pruebas de rutina, o sea, las condiciones normales de servicio sobre las cuales se realizan las pruebas tipo y de rutina, adelantando, las pruebas tipo, son las pruebas que se realizan al modelo específico, y las pruebas de rutina son las que se realizan a, a, digamos, al lote específico que se está, que se está fabricando. Siempre se debe realizar bajo condiciones normales de servicio, ¿sí? Sí, siempre, eso lo especifica, no hay, eh, es la base, digamos, de cómo se realizan las pruebas. Creo que por ahí hay un micrófono abierto, no sé si hay una pregunta. Creo que es solo un... Una vez que me alejo del aislador, el cable sí debe cumplir la distancia de separación entre fases. No entendí mucho la pregunta. Una vez que me alejo del aislador, el cable sí debe cumplir la distancia de separación entre fases. Bueno, ¿le puedo comentar ahí? Claro, claro que sí. Sí, soy Freddy López. No, la pregunta, ¿qué tal? La pregunta era la siguiente. Normalmente en los aisladores, este, como estás comentando, se, de cada fabricante hace su aislador, y para la determinada atención, según el tipo de material y según su diseño, van a tener diferentes alturas que no necesariamente van a coincidir con la distancia que pide la norma, ¿no? Lo que has comentado. Pero digamos, cuando paso por la torre, en la torre yo agarro, me cuelgo de un aislador en la cual, no me preocupo porque ya el fabricante ha dicho que ese aislador es para 220 KB, pero una vez que salgo entre torre y torre, ya no hay aisladores, están los cables libres. Sí, correcto. Entonces, esa distancia de esos cables libres sí debe de cumplir por lo menos la norma. Eso me refería. No, no solo no salen los cables libres, o sea, el aislador, a lo que yo me refería, es que hay múltiples soluciones materiales y otros que, digamos, con la configuración que tienen, deben cumplir como consecuencia las distancias de fuga y las distancias de arco, que es lo mínimo que uno le pide, ¿no? Hablando tú, hablando desde el mundo de las torres de alta tensión. No digo que con una solución uno, si yo necesito una distancia de arco de 2100 milímetros, le puedo instalar 1900 milímetros, ¿no? A lo que me refiero es que con la solución que uno selecciona puede tener múltiples geometrías, es decir, anchos, separaciones, cantidad de aisladores, diferentes tipos de geometría. Y lo que la norma quiere no es limitar las capacidades o las posibilidades de diseño, sino quiere dar cuáles son las condiciones que determinan estas distancias mínimas, fase, 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 tierra, y todas las configuraciones posibles que deberán cumplir los equipos y o el sistema, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo que tú dices es cierto, ¿no? No es solo preocuparme de la, digamos, hablando de una torre, como lo mencionabas, el punto de conexión en la, en la, en el anclaje de la cadena, sino es en todo el recorrido del cable, ¿no? Con toda la instalación eléctrica se debe cumplir una, una distancia fase, fase, una distancia fase, tierra, para equipos con aislamiento, una distancia de arco, una distancia de fuga específica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy hablando es como la norma no encierra o no limita a solo dos valores para que todos los equipos de alta tensión, hablando de interruptores, transformadores de corriente, seccionadores y otros, tengan la misma geometría, sino lo abre a, a múltiplos de sobretensiones que se deberán cumplir para que cada fabricante con su diseño específico determine cómo lo va a cumplir, con qué geometría. Eso es más o menos lo que me refería. Bueno, regresando acá al tema importante para todo lo que son pruebas tipo y pruebas de rutina, las normas siempre indican que estas pruebas se deben realizar bajo las condiciones normales de servicio. ¿Y qué son esas condiciones normales de servicio? Unas condiciones estándar determinadas que son temperatura ambiente, radiación solar, altitud sobre el nivel del mar, grado de contaminación del sitio, humedad y vibración. Son unos parámetros, digamos, normales, no especiales, sobre los cuales se hacen las pruebas y se norma que se deberían hacer las pruebas. Entonces, si estamos hablando de altitud sobre el nivel del mar, en temas de altitud sobre el nivel del mar, se limita que esta prueba se realiza hasta los mil metros sobre el nivel del mar. Es decir, no hay pruebas de equipos, ni tipo, ni de rutina, por encima de los mil metros sobre el nivel del mar. Es decir, no van a encontrar o no deberían encontrar una prueba tipo que me diga que el equipo fue probado para una altitud de tres mil metros sobre el nivel del mar o de tres mil cien metros sobre el nivel del mar, que muchas veces es el error que encontramos en las especificaciones técnicas. Que las especificaciones técnicas de los clientes muchas veces nos dicen que el postor deberá presentar pruebas tipo de los equipos para las condiciones específicas del proyecto. Y el proyecto está a tres mil ciento veintisiete punto cinco metros sobre el nivel del mar. Y lo que esperan muchas veces los clientes es que le presentemos el protocolo de pruebas tipo o pruebas de rutina a tres mil ciento veintisiete punto cinco metros sobre el nivel del mar. Y eso no es así. Las pruebas solo se realizan hasta una altitud de mil metros sobre el nivel del mar. O se limitan o se consideran solo hasta los mil metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Entonces, ¿y qué pasa entonces con esa...? ¿Qué pasa entonces para los equipos que yo tengo y que van a operar a tres mil metros sobre el nivel del mar? ¿Qué pasa con estos equipos? Entonces, ¿qué es importante saber? Estos factores de corrección por altitud se han obtenido y están declarados en las normas no como algo, digamos, sobre el cual se deba... Es decir, a ver, para organizar mis ideas. Este factor o esta corrección por altitud no es algo que debamos estar comprobando en cada uno de los equipos o en todos los proyectos. Los factores de corrección por altura han sido obtenidos, si ustedes verifican, toda la bibliografía y todos los papers que por ahí voy a poner con base a mucha experimentación, a pruebas de laboratorio para múltiples configuraciones. Es decir, se entrega y se desarrollen para las configuraciones y para las alturas sobre el nivel del mar más exigentes. Por lo tanto, ya ese factor de corrección por altura que determina la distancia de aislamiento extra que yo debo implementar en mis equipos de alta tensión ya está comprobado. No necesita ser comprobado de proyecto en proyecto en proyecto. Por lo tanto, es por eso que no se piden y no se deben exigir pruebas a 3.000 metros sobre el mar, a 4.000 metros sobre el nivel del mar o a 5.000 metros sobre el nivel del mar porque ya ese factor o esa corrección ya se da por sentado que es correcta. Obviamente, si está bien seleccionada. Entonces, realmente, si uno quiere validar que su equipo sea el correcto, en vez de solicitar pruebas fuera del estándar, lo que uno tiene que concentrarse es invalidar que el proceso de corrección por altitud haya sido realizado correctamente. Y la norma lo indica. No es algo que se les ocurre a los fabricantes. Es algo que ya está determinado en las pruebas y en las normas aplicables a este tipo de equipos. Y, obviamente, solo al aislamiento externo. Que muchas veces, porque se hace una corrección del aislamiento externo, también están pidiendo que se hagan pruebas al aislamiento interno, pensando que también debe ser afectado por este factor de corrección. Y no. Nuevamente, el factor de corrección por altitud, lo único que demanda es una mayor distancia para poder compensar el efecto de la disminución de la rigidez dieléctrica del aire, del aire, producto de la disminución de la densidad del aire. Se expresa en factores como múltiplos de las sobretensiones normalizadas para no limitar el diseño de cada uno de los equipos. Pero no significa que, porque una instalación está ubicada a 3.000, a 4.000 o a 5.000 metros sobre el nivel del mar, las sobretensiones del sistema vayan a tener un efecto multiplicador. Es decir, si yo a nivel del mar tengo 1.050 kilovoltios para el impulso tipo rayo, lo que le llaman, o lo suelen llamar el BIL para que me puedan captar, y yo hago mi proceso de corrección por altura y me salió 1.300, el nuevo, la nueva tensión de soportabilidad al impulso tipo rayo, no significa que yo tenga que probar el equipo a 1.300 kilovoltios de sobretensión de impulso tipo rayo. Significa que esos 1.300 kilovoltios de sobretensión del impulso tipo rayo van a tener como consecuencia que yo en mi diseño los considere que va a representar lo que debo compensar en la distancia fase-tierra o fase-fase según corresponda para yo poder determinar cuál va a ser mi distancia de arco y mi distancia de fuga equivalente corregida por altura. No significa que las sobretensiones tengan un efecto multiplicador. No significa que porque hago una corrección al aislamiento externo tenga que hacer una corrección al aislamiento interno. No significa nada de eso y este tema es lo que genera múltiples confusiones y creo que es la clave de la conversación del día de hoy. Entenderlo desde esa manera. No existe pruebas con múltiplos de las sobretensiones de valores normalizados porque las pruebas se realizan a condiciones normales de servicio. Es decir, hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar donde no existe corrección por altitud. Voy a continuar. No sé si creo que por ahí hay una consulta. La altura afecta solo el voltaje y ¿qué pasa a la corriente? No, la altura no afecta el voltaje. No afecta el voltaje. Afecta a la rigidez dieléctrica, como le dije, a la capacidad de interrumpir el arco. Digamos que estamos a 220 kilovoltios y yo sé que si separo estos dos puntos que están energizados, voy a necesitar por lo menos unos 2.1 metros para garantizar que no haya un arco eléctrico entre estos dos puntos. Podríamos decir que esta es la tierra y que este es el punto energizado. Si incremento en altitud, este aire circundante al aislamiento externo va a reducir su rigidez dieléctrica. Es decir, esa capacidad de interrumpir ese arco. Entonces, como va a reducir esa capacidad, se va a reducir esa capacidad, esa calidad, esa posibilidad del aire de interrumpir ese arco, yo voy a tener que incrementar la altura o la separación entre esos dos puntos para evitar que el mismo arco al mismo nivel de tensión ocurra. ¿Sí? Y entiendo la pregunta que va porque muchas veces también, y eso es otro error que cometemos, ¿no? Cuando se realiza la corrección por altitud y como les digo, se hacen, se obtienen los múltiplos de las sobretensiones normalizadas, impulso tipo rayo, frecuencia industrial y impulso tipo maniobra, lo que se suele decir, buscar en la norma, es que esos efectos multiplicados a qué tensión normalizada corresponde. Entonces, solemos decir, y también que es un error decirlo de esa manera, que, o muchas veces también se solicitan de esa manera, que a 3.000 metros sobre el nivel del mar, el equipo de 220 kilovoltios debería ser uno de 420 kilovoltios. ¿Sí? Y entonces, en las especificaciones técnicas, terminan cometiendo el error de pedir un equipo de 420 kilovoltios. Y todos vemos o pensamos que es un equipo de 420 kilovoltios y que cuando es por altitud va a operar a 420 kilovoltios. No, eso no es cierto. El equipo de 220 kilovoltios a 2.000 metros sobre el nivel del mar, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, a 4.000 y a 5.000 va a operar o continuar operando a 220 kilovoltios si es el caso. Si fuera a 138 igual, sea 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 100.000, o bueno, 10.000 metros sobre el nivel del mar, va a continuar operando a 138 kilovoltios. Solo que por el hecho de que he hecho una corrección por altura, y es decir, el equipo se ha hecho más grande, equivale o se parece o físicamente los fabricantes ofrecen equipos de mayores niveles de tensiones que ya de por sí tienen esas dimensiones. Ahorita lo voy a ver, también tengo un slide específico para eso, quizás me he adelantado un poquito, pero no, por la altitud sobre el nivel del mar, no se afecta la tensión de operación de las subestaciones. Simplemente que por error solemos decir, este es un equipo, esta subestación en 220 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, me tienes que suministrar equipos de 500 kilovoltios. No, es finalmente, son equipos de 220 kilovoltios operando o digamos con corrección por altura para 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso es lo correcto, lo que realmente como deberíamos expresarnos y ahorita les voy a explicar más o menos por qué. Dice acá, pero si compro un equipo con un mayor aislamiento, eso significa que el costo va a ser mayor, entonces ya tengo que exigir que el equipo sea aprobado para ese nivel de aislamiento. A continuación con la presentación lo voy a responder. ¿Rigidez del aire versus densidad del aire es una relación lineal? Sí, es una relación lineal, que esa es la que hemos visto en los slides anteriores. Vamos a ver dónde está. Esta relación lineal aumenta la altura reduce la densidad del aire, reduce la densidad del aire, reduce la rigidez dieléctrica del aire. Entonces, es una relación lineal. Puede decir uno que incrementa la altitud sobre el nivel del mar, reduce la rigidez dieléctrica del aire. o bueno, primero, reduce la densidad del aire. Incrementa la altitud sobre el nivel del mar, reduce la rigidez del aire. Incrementa o reduce la rigidez del aire, reduce la densidad del aire. O al revés, que es para hablar de causa-efecto. Incrementa la densidad del aire, incrementa la rigidez dieléctrica del aire. Es por eso que, por ejemplo, para las, bueno, aunque un aire que está comprimido incrementa su densidad y también incrementa su capacidad, su rigidez del aire. Es por eso que las subestaciones Gis son tubos comprimidos. Si bien el gas SF6 es un efecto similar. Todos los gases que están comprimidos incrementan su densidad y en el caso del SF6 específicamente incrementa su rigidez eléctrica. Por eso en una subestación Gis las partes tensionadas pueden estar a 20 centímetros, 30 centímetros y podemos estar hablando de sistemas de 220 kilovoltios, 138 kilovoltios que si estuviéramos en el ambiente atmosférico necesitarían 2 metros 10. Es porque estoy en un gas a alta presión. Entonces, ese es el efecto inverso. No sé si eso les aclaró un poco o los confundió un poquito más. Ahí me avisan con sus comentarios. Bueno, todo este tema o toda esta confusión de la corrección por altitud, qué norma utilizar, qué factor o qué fórmula utilizar también ha sido generada incluso por el misma, por la misma norma, por la misma IEC. Porque en diferentes estándares ha mostrado incluso en un año determinado distintas fórmulas y eso ha generado múltiples confusiones. Ya la IEC digamos al día de hoy ha realizado múltiples actualizaciones de sus normas, por eso que les hago el llamado a siempre estar pendiente de la actualización de las normas y ha tratado de ir armonizando o de sintonizando cuál es la manera como uno debe realizar esta corrección por altura o al menos cuál es la normativa, la norma que debe uno utilizar. Bueno, entonces en este slide lo que he tratado es de poder resumir como cuáles son todas esas normas relacionadas a equipos de alta tensión de la IEC obviamente que mencionan este procedimiento de corrección por altura y para qué es o cómo se muestra, ¿no? Entonces empiezo con la norma IEC 661 que la última edición es la edición 3 del año 2010, pues eso no ha cambiado hace bastantes 11 años por lo menos y es prácticamente la mamá de todas las normas, ¿no? Que se hace mucha referencia a estas normas cada vez que se habla principalmente de pruebas de laboratorio. Es la norma que determina como cuáles son esas condiciones y la manera como se deben ejecutar pruebas a equipos de alta tensión, ¿sí? Pero principalmente es, y como dice acá, es un estándar concebido para pruebas de laboratorio. Entonces ha habido muchas veces me han consultado que por qué hay esta norma, perdón, esta fórmula, ¿sí? Entonces esta fórmula o el proceso de corrección por altitud que se ve en esta norma es para los laboratorios, ¿sí? Como les dije, todas las pruebas, todas las pruebas se deben realizar en condiciones normales, es decir, para altitudes hasta los mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, pero estos laboratorios donde se realizan estas pruebas de alta tensión, no necesariamente todos están ubicados a nivel del mar, están ubicados a varias partes del, digamos, del mundo, ¿no? Entonces, en algunos casos pueden estar por encima de estos mil metros sobre el nivel del mar. Entonces, el proceso o la función de este proceso de corrección por altitud que se indica en esta norma es de hacer la corrección pero a las condiciones del laboratorio, del laboratorio específico donde se va a realizar la prueba. No significa que es una fórmula para hacer la corrección por altura al equipo, no. Esto es para el, exclusivamente para el laboratorio donde se van a realizar las pruebas. Luego tenemos la norma la IS 60.071 raya 2 que la vigente al día de hoy es la versión 4.0 del año 2018 que es la norma específica de la coordinación de aislamiento. Entonces, en la parte 2 que es la guía de aplicación se muestra esta fórmula, ¿no? que el factor de corrección por altitud es el número E, el número neperiano a la M por la H que es la altitud sobre el nivel del mar sobre 8.150, ¿sí? Entonces, es importante tener en consideración que esta fórmula está relacionada con el proceso de coordinación de aislamiento. es decir, cuando uno como fabricante, como consultor o como dueño del proyecto decide realizar el proceso de coordinación de aislamiento, es decir, partir de las sobretensiones máximas que hay en el sistema para obtener cuáles son los niveles de aislamiento propios que se van a utilizar para el proyecto en específico. Entonces, es cuando yo voy a realizar ese proceso de coordinación de aislamiento. Seguido, vamos a encontrar la siguiente fórmula que la viene en la norma que es la norma guía o la norma base de los equipos de alta tensión en la IEC que es la IEC 62-271-1 que la última versión es la edición 2 del año 2017, que estas son las especificaciones comunes para los equipos de alta tensión operando a corriente alterna. Entonces, si bien acá para la corrección por altitud hace una referencia a la norma a la 60-071 del 2018 y a la 62-271-306 se muestra esta norma esta fórmula perdón, disculpenme, ¿sí? Donde ya se ve a diferencia de la de la fórmula anterior que se hace una resta de mil a la altitud sobre el nivel del mar. ¿Y esto por qué? ¿No? Y ha habido mucha especulación en temas de esto porque no se sabía si utilizar el H o el H-1000 o en qué casos y en qué casos, ¿no? Y esto ya lo aclara la norma de sus últimas versiones indicando que todos los equipos que hayan sido fabricados bajo normas IEC ya en la especificación propia de la IEC que deben tomar en consideración todos los fabricantes ya están predeterminados en todos los niveles de aislamiento normalizados ya están corregidos todos los equipos hasta los mil metros. Es decir, que cualquier equipo que haya sido fabricado con normas IEC no debe ser corregido por altitud si es que la altura de la instalación no sobrepasa los mil metros sobre el nivel del mar es decir, no se realizan correcciones por altitud si estoy a 90 metros sobre el nivel del mar 300 metros sobre el nivel del mar 800 o 900 metros sobre el nivel del mar es decir, a partir de los mil metros sobre el nivel del mar hacia arriba ya debo hacer la corrección entonces muchas veces mezclamos estas dos fórmulas y he visto muchas coordinaciones de aislamiento que se utilizan que utilizan esta fórmula o muchos clientes que realizan su su corrección por altitud de equipos IEC utilizando en esta norma y no le restan los mil y lo que hacen simplemente es obtener un factor de corrección mucho más grande lo que les arroja por lo tanto unas sobretensiones corregidas mucho más grandes de las normales y les puede resultar que sea un equipo de mayores distancias de aislamiento y por consecuencia pues como se suele decir bueno ya no será un equipo de 420 kilovoltios sino uno equivalente a 500 kilovoltios y es como uno encarece sus proyectos simplemente por no dominar o por no no conocer las diferencias o los propósitos de cada una de las de las normas hay una norma específica de los interruptores de alta tensión que es la IS 62 271 raya 100 la edición la última versión es la edición 3 del 2021 entonces es este año y ya de por sí hay muchas cosas entonces cuando cuando en este estándar uno revisa lo que corresponde a corrección por altitud hace referencia a la 62 271 del 2017 es decir se confirma que que los equipos IS no deben ser corregidos hasta los mil metros sobre el nivel del mar luego hay la norma de los seccionadores la de 62 271 raya 102 que la última versión es la edición 2 del 2018 y del mismo modo hace referencia a la 62 271 del 2017 considerándose o digamos nuevamente confirmándose que los los equipos y ese no se deben corregir hasta los mil metros sobre el nivel del bar hay otras normas específicas por ejemplo de de aisladores de selección de aisladores que van a ser utilizados en zonas contaminadas etcétera etcétera entonces ahí hay habla de un tema específico y que es importante que también lo conozcan porque a veces cuando uno lee esta norma se aplican hay factores de corrección por polución y hay factores de corrección por altitud entonces que dice la norma que cuando se hace cuando se hace una corrección o una distancia declara que el incremento de la distancia de aislamiento producto de la corrección de las tensiones o portabilidad son suficientes para cubrir la necesidad de incremento de distancia por contaminación es decir si yo tengo una subestación a tres mil metros sobre el nivel del mar no es que yo deba aplicarle los dos factores el de corrección por contaminación y el de corrección por altitud dice la norma que la corrección por altitud es decir ese incremento de longitud producto de la necesidad de mayor distancia o de mayor distancia de aire para contrarrestar el efecto de la disminución de la rigidez dieléctrica del aire ya de por sí es suficiente para incluso tomar en consideración la necesidad de ampliar esta misma distancia para los efectos de contaminación y polución entonces también esa es otra cosa que hay que tener en consideración muchas veces lo veo que piden cadenas de aisladores corregidas doblemente corregidas por altura y encima piden que también que se les afecte por el factor de corrección por polución entonces eso es un error y que debe ser conocido por todos ustedes si van a abordar uno de este tipo de proyectos luego hay una hay una nueva serie de normativa IES para equipos de instrumentación que es la familia IES 61-869 y la la raya uno la parte uno que son los requerimientos generales de instrumentos de transformadores de instrumentación es decir transformadores de corregión y transformadores de tensión utiliza la misma norma que vemos del HM2000 es decir se confirma que los equipos IES no necesitan corrección hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar hay algunas diferencias en cómo seleccionar este factor M que eso es lo que les digo que la IES todavía está terminando y ya ya está pronto a lanzar incluso actualizaciones de estas últimas normas del 2007 y 2017 donde ya armoniza cómo obtener ese factor M que hay y si usted uno lee las normas van a encontrar que entre norma y norma pueden haber dos tipos o hasta tres tipos de qué factores escoger para ese M que en la práctica o en la parte básica siempre hemos dicho que es uno para el impulso tipo rayo y para para la frecuencia industrial y el 0.75 para el impulso tipo maniobra pero ya eso ha ido cambiando por los estudios que se han hecho recientemente sobre todo como les dije en las áreas de extra alta tensión y ultra alta tensión donde ya el M ya no es igual a 0.75 sino se obtiene mediante una gráfica de otros factores que también están dados por las normas por lo cual los invito nuevamente a estar pendiente de las actualizaciones que se tienen en las dos por último y que es otro elemento que está sometido al aislamiento externo son los bujes ¿no? los bushings que pueden estar en transformadores de potencia pueden estar en reactores pueden estar en salidas de equipamiento GIS que ya sabemos que la GIS como es aislamiento puramente interno no se corrige pero la última el único elemento que está en contacto con el aire atmosférico serían los bujes cuando voy a pasar de una subestación GIS o sea o de un medio de aislante de gas a un medio de aislante de gases F6 a gas atmosférico o aire entonces cuando hago ese paso normalmente lo considero con este tipo de bujes y esos bujes si hay que corregirlos por altitud entonces en la última versión de esa norma que es la IS 6137 la edición número 7 del 2017 indica y acá hay una particularidad que solo la corrección por altura se realizan hasta los 4 mil metros del mar y se utiliza la misma fórmula del HM2000 entonces hay todavía ciertas diferencias en las normas se han ido corrigiendo mucho de verdad se ha ido hormonizando bastante e incluso la IS ha ido sacando adendas a sus normas explicando este tema del H el H-1000 que por qué en unas normas dice el H y el otro H-1000 y dando esta explicación que les estoy diciendo que se consideran que todos los equipos fabricados bajo normas y ese no requieren corrección por altitud si es que en la instalación no sobrepasan los mil metros sobre el nivel del mar voy a continuar entonces de manera como ir resumiendo un poquito todo este tema de normas y para su uso específico para corregir las condiciones del laboratorio donde voy a realizar las pruebas si es que el laboratorio está ubicado a dos mil metros sobre el nivel del mar no se hacen pruebas con corrección por altura si no se corrige las condiciones normales de servicio del laboratorio y la la fórmula para para realizar esta corrección se extrae de la norma y ese seiscientos sesenta raya uno dos versión dos mil diez para corrección de tensión de soportabilidad si de en la en la fase de coordinación de aislamiento de utilizar la la norma perdón la norma o la fórmula que nos indica la norma la y ese sesenta seis o setenta y uno y uno dos dos mil dieciocho que es pues el h sin sin la resta del mil y para corrección eh del aislamiento externos de equipos es decir si es que no no como fabricante o como como postor como eh epecista o como cliente no voy a hacer la corrección eh perdón la coordinación de aislamiento del proyecto sino solo quiero concentrarme en simplemente hacer la corrección a los niveles de soportabilidad de los equipos entonces eh considero esta fórmula del h menos mil y únicamente si y solo si eh los equipos están por encima de los mil metros sobre el nivel de estos dos métodos si que tengo yo para poder hacer la corrección por altitud es decir desarrollando la coordinación de aislamiento o corrigiendo bajo eh los valores de de sobre tensiones normalizadas que indica la norma el método más eficiente o más económico va a ser realizar siempre la coordinación de aislamiento si porque estoy partiendo sobre las sobre tensiones específicas que se que se obtienen de los estudios eléctricos que se realiza para con la configuración específica del proyecto dado entonces eh por ejemplo me me van a salir sobre tensiones de impulso tipo radio eh de valores no sé por ahí novecientos kilovoltios por decirles algo ¿no? entonces cuando yo voy a realizar la la corrección por la altura a esos novecientos kilovoltios le voy a hacer le voy a aplicar la el factor de corrección y me saldrá pues no sé eh mil veinte por decirles cualquier cosa entonces como me sale mil veinte voy a utilizar equipos que cubran que digamos tenga un nivel de tensión soportalizada soportabilidad normalizada ligeramente mayor este ligeramente mayor a este valor entonces podría utilizar un equipo de mil cincuenta pero si yo voy a a partir de las de los valores de de sobre tensiones normalizadas de la norma por ejemplo nuevamente siempre cojo doscientos veinte kilovoltios porque es digamos el la mayor cantidad de proyectos que se están realizando actualmente en en el sistema de transmisión nacional entonces para doscientos veinte kilovoltios la norma me va a decir que coja mil cincuenta entonces a mil cincuenta voy a tener que aplicarle este factor y puede ser que me salga mil trescientos ¿no? entonces entre tener mil trescientos kilovoltios de sobre tensión de impulso tipo rayo y tener mil veinte kilovoltios definitivamente me va a convenir el que el menor valor porque va a representar menos distancia de aislamiento ¿no? es decir un equipo menos grande menos robusto menos pesado es por eso que yo siempre recomiendo si es que tienen la posibilidad realizar siempre la memoria de coordinación de aislamiento que es lo que permite una optimización de del equipamiento ¿no? de esos valores de sobre tensiones que deberán cumplir los equipos versus hacer la corrección directa a los valores normalizados de la norma que ya sabemos que son pues los más exigentes obtenidos por la propia norma basados en mucha experimentación etcétera etcétera a ver creo que hay un par de preguntas por favor ¿qué significa el M en la fórmula? el M en la fórmula está supeditado al tipo de sobre tensión que yo voy a corregir ¿sí? es decir si voy a corregir la como le decía la sobre tensión a impulso tipo rayo usualmente M es igual a 1 si voy a corregir la sobre tensión del impulso a frecuencia industrial también es 1 pero si voy a corregir la sobre tensión del impulso tipo maniobra es decir estoy en la zona de la extra alta tensión o la ultra alta tensión ya voy a tener que entrar por lo que indica la norma en las últimas versiones a una tabla que me dirá si ese valor es 0.75 0.80 0.60 etcétera etcétera y tendrá alguna repercusión directa en en los niveles de aislamiento normalizados ¿qué pasa si la subestación está a una altura mayor de 4.000? ¿cómo cómo corrijo los 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 bujes? en la práctica se sigue utilizando el el mismo factor ¿no? si bien está hasta los 4.000 bueno hasta el día de hoy yo he participado en bujes que están a 4.300 o 4.500 metros sobre el nivel del mar entonces se sigue realizando hemos seguido realizando el mismo factor ¿no? a pesar de que la norma lo lo especifica hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar porque ya hay otras normas como hemos visto la 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 de los interruptores y la de otros equipos que son versiones más recientes 2020 2021 que continúan utilizando la misma fórmula y no este y no hacen esa 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 diferenciación o ese límite hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar es lo que venimos haciendo en la práctica y simplemente pues estamos esperando que la que la norma específica de los bujes libere esa restricción ¿no? porque no hay otra manera de momento a ver continuemos listo entonces hablemos de esta del del qué significa esta fórmula ¿no? o mejor dicho cómo podemos ir interpretando esta fórmula de la manera correcta del en el sentido como yo debería darle y como espero que pueda quedarles después de esta charla ¿no? ¿qué significa esta fórmula? es decir vamos a hacer un pequeño ejercicio de la ecuación podemos decir que un equipo que será instalado a 3.500 metros sobre el nivel del mar es decir si estoy hablando por ejemplo del nivel de corrección del impulso tipo rayo que va a ser E a la 1 por 3.500 menos 1000 sobre 8.150 me va a dar un factor de corrección de 1.333 ese 1 factor de 1.35 debo aplicarle a la sobretención digamos que estoy debajo de equipos de 2.20 60 138 y 2.20 ¿no? que como sabemos las sobretenciones representativas en ese rango son las sobretenciones de impulso tipo rayo y las sobretenciones a frecuencia industrial entonces yo debo aplicar ese factor de 1.35 a esas tensiones de soportabilidad entonces ¿pero qué significa ese 1.35? esto no significa o sea ese 1.35 no significa que el equipo vaya a estar sometido a sobretenciones 1.35 veces mayores a las normalizadas lo que les mencionaba ¿no? no significa que como les digo que el incremento sobre la altitud vaya a hacer que se incremente la sobretensión las sobretensiones no tienen nada que ver o el nivel de sobretensiones no tiene nada que ver con la altura sobre el nivel del mar las sobretensiones para una subestación dada para un punto del nodo del sistema tiene que ver con el nivel de tensión tiene que ver si es un si estoy en un nodo en la cola si estoy conectado a un sistema enmayado si tengo las líneas cargadas si tengo las líneas descargadas y algunos otros elementos distintos que influyen directamente en los valores específicos de sobretensión que voy a tener en la zona de instalación pero no tienen nada que ver con la altura sobre el nivel del mar pero como les dije anteriormente se expresa como múltiplos de eso para no poder limitar el diseño y es lo que quiero decir en esta parte eso no significa que el equipo vaya a estar sometido a valores de sobretensiones uno punto treinta y cinco veces mayor que las normalizadas al nivel del mar significa que la disminución en la rigidez dieléctrica del aire producto del incremento de la altitud demandará que se incrementen las distancias de arco y distancias de fuga equivalente a que si soportara uno punto treinta y cinco veces las tensiones de soportabilidad resultantes es decir si es que el equipo tuviese que soportar esas sobretensiones corregidas tendría que tener unas distancias de arco y unas distancias de fuga mayores a las no corregidas y eso es pero no significa que en la realidad vaya a estar sometida a mayores sobretensiones es por eso que cuando nos viene un cliente o un consultor o un supervisor a demandarnos no yo quiero la prueba a los mil trescientos kilovoltios de impulso tipo rayo o a los cuatrocientos sesenta a frecuencia industrial porque eso es lo que salió la corrección eso no no es así no por el hecho que estoy en una zona de mayor altitud no significa que se vaya a incrementar estas sobretensiones simplemente es se va a incrementar la longitud del aislamiento externo entonces solicitar pruebas con factores o con sobretensiones multiplicadas o corregidas no es correcto como ya habíamos visto y ahorita estamos empezando a hilar todos los conceptos las pruebas solo se realizan para condiciones normales de servicio es decir por debajo de mil metros o en el mar no necesito probar los factores de corrección por aislamiento porque estos ya han sido validados por la norma mediante experimentación en laboratorios y no tengo que estar probándolos de proyecto en proyecto había por ahí una consulta sí pero tú elevar el nivel de aislamiento eso implica que tu que tu prueba va a aumentar entonces tú tienes que probar tú tienes que probar la tensión a la cual el aislamiento se está comprando por ejemplo tú tienes en un eso no tiene nada que ver con la tensión nominal del equipo o sea yo tengo una tensión nominal de un equipo de 220 pero eso está a 4000 metros eso implica que mi nivel de aislamiento va a ser mucho mayor así es correcto a un equivalente de una tensión de un equipo de una tensión digamos de 300 y tantos voltios ¿no es cierto? ok entonces yo tengo que probar el aislamiento el aislamiento del equipo al cual estoy comprando si por ejemplo es que ese es el error ese es el error no es que no es el error es que ese no es el error porque yo estoy comprando yo quiero probar el aislamiento yo quiero probar es que no es necesario y la norma por ejemplo por ejemplo si yo tengo un aislamiento ¿no? digamos que me da una a una tensión a una frecuencia industrial de mil cincuenta mil cincuenta cabe mil cincuenta cabe entonces que eso es a nivel del mar si yo voy a diseñar un equipo a 4000 metros entonces ya no va a ser mil cincuenta por decir va a salir un 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 equivalente a mil setecientos y tanto ¿no? entonces yo tengo que probar el equipo con ese nivel de aislamiento a pesar que la tensión nominal sea dos veinte es muy diferente la tensión nominal con la tensión del aislamiento entonces yo tengo que probar si yo estoy pagando un equipo por mil setecientos cabe de aislamiento entonces lo lógico es que lo pruebe con ese nivel de tensión es que eso es esa es la lógica que usted está aplicando pero no es la lógica o lo o lo normado o lo que indica la norma ¿sí? sí y estamos aplicando una lógica natural nuestra ¿no? digamos si yo me compré una casaca que está diseñada para que me abrigue a cero grados centígrados entonces no tiene sentido probar una casaca a treinta grados centígrados estamos aplicando esa lógica como le digo las normas si yo compro una casaca que yo ingeniero Augusto por favor que termine de explicar el ingeniero Alex Rojas por favor adelante Alex como les decía para el tema de las normas el producto de instalar de poner un equipo en una en una altura sobre el nivel del mar de cuatro mil metros sobre el nivel del mar ya hemos visto que la única consecuencia en el equipo o la única demanda o la única necesidad va a ser un incremento del aislamiento creo que hasta ahí estamos como de acuerdo si no va a haber una necesidad de incremento o sea no va a haber una necesidad o no vas no va a estar sometido a mayores sobretensiones y creo que hasta ahí estamos espero que hasta ahí estamos de acuerdo no va a haber un incremento de las sobretensiones el efecto o esa necesidad extra de nivel de aislamiento ya está está determinada o uno la va a obtener no por diferentes métodos por el único método que es la aplicación directa de la norma de corrección por altura entonces cuando esa norma o esa fórmula de corrección por altura ha sido obtenida mediante experimentación realización de miles de pruebas de alta tensión a diferentes alturas sobre el nivel del mar para diferentes configuraciones eléctricas haz de un conductor haz de dos conductores conductor punta conductor estructura y con base en esos casos más críticos los más críticos que pueden haber en el sistema se ha determinado la fórmula de corrección por altura de manera que esa fórmula de corrección por altura ya de por sí cubre los casos más desfavorables de necesidad de incremento de de aislamiento no sólo por por la la reducción de la densidad del aire o de la rigidez dieléctrica sino también por efectos de la configuración eléctrica que se pueda tener en determinado sistema y es por eso que les digo no es algo es algo digamos que ha sido obtenido de manera experimental o sea y está probado y comprobado entonces proyecto a proyecto yo no tengo que estar comprobando si esa esa fórmula es correcto o no porque lo único que uno hace es comprobar los aislamientos entonces no tienes la necesidad de hacer la prueba y no lo digo yo no es la experiencia de de Siemens o no es mi experiencia que es lo que indica la norma la norma dice y es muy claro las pruebas sólo se realizan para condiciones normales de servicio porque yo no quiero que me estés probando porque imagínense o sea estar haciendo pruebas para proyectos de mil metros de mil veinte metros de mil cincuenta de mil cien de mil trescientos no 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 tiene sentido no porque ya ya de por sí el aislamiento o ese extra de aislamiento ya está comprobado no no tiene uno por qué comprobar nuevamente la norma simplemente lo único que tiene que comprobar uno es que el equipo soporta las sobretensiones para las cuales ha sido fabricado y se entiende que el aislamiento extra producto de la instalación a cuatro mil metros sobre el nivel del mar ya está dado por sentado si es que yo cumplí correctamente con hacer el procedimiento correcto de 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 corrección por altura y y eso es y eso es así o sea no 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 es sujeto a interpretaciones si uno lee la norma y la y la sabe leer de punta a punta llega llega a esas a esas a esas situaciones ¿no? y como vamos a ver ahorita más más adelante no hay necesidad de estar probando tensión sobre tensiones corregidas sobre todo porque el equipo nunca jamás va a estar sometido a 1.35 veces la sobretensión normalizada nunca entonces no tiene sentido someter al equipo a unas sobretensiones a las cuales nunca va a estar eh digamos impuesto ¿no? entonces por eso es que no no se hace ese tipo de pruebas por fuera de las condiciones normales Alex sí eh entonces sería digamos como se hacen las pruebas de cortocircuito de los transformadores a una determinada temperatura y luego se hace la corrección a 75 grados ¿correcto? entonces lo mismo sería el mismo ejemplo sería digamos para este caso es correcto es correcto eso es más que todo para las condiciones de de los laboratorios simplemente un proceso y ese es por por eso el error por eso no no lo entendemos ¿no? no entendemos cómo se llega de sobretensiones a distancias pensamos nos quedamos como que tengo la sobretensión corrijo la sobretensión y entonces como corrijo la sobretensión tengo el el concepto equivocado de que el equipo va a estar sometido a una sobretensión corregida y eso no es cierto simplemente es que la sobretensión y la función principal de la sobretensión corregida es obtener o entregar unas nuevas condiciones para el aislamiento externo para la distancia de arco y la distancia de fuga no voy a hacer nada más con esas sobretensiones corregidas yo cojo las sobretensiones normalizadas para diseñar ahí sí el performance de mi equipo lo que realmente va a soportar lo que realmente va a ver en ese nodo del sistema afecto por ese factor de corrección por altura simplemente para obtener esa distancia de aislamiento externa extra como es un proceso de corrección probado y comprobado no tengo la necesidad de probar ese aislamiento extra porque ya está comprobado por la norma o ya ha estado por sentado que ese valor extra es el suficiente y no hay que probarlo más es como cuando uno hace la memoria de coordinación de aislamiento y no tiene los y no hace los estudios eléctricos uno y eso es una posibilidad de la norma si ustedes hacen la coordinación de aislamiento de una subestación hay dos caminos o yo utilizo las sobretensiones que obtuve de los estudios eléctricos o estudio las sobretensiones máximas que me da la norma entonces es decir es como si yo utilizara las sobretensiones máximas que me da la norma y tuviera que comprobar esas sobretensiones máximas ya ya se da por sentado que esas son las sobretensiones máximas que obtuvo la IEC mediante experimentación a nivel mundial para las condiciones más críticas del sistema entonces uno no está comprobando constantemente si los valores que me dan las normas están bien o están mal ya uno los tiene que dar por sentado porque uno ya sabe que eso ya está probado y comprobado es lo mismo en este caso con este proceso de de corrección por altura ese incremento de altura ya está comprobado no necesita ser comprobado proyecto a proyecto por más que yo tenga ese deseo la norma no lo estipula así y por lo tanto no debería ser eh obligado no deberían obligar a los fabricantes a hacer pruebas por fuera de la norma porque se desvirtúa todo este concepto que si ustedes se ponen a pensar tiene sentido ok entonces este voy a ver qué alternativas porque se nos está yendo un poquito el tiempo tenemos para equipos instalados en altura si y acá van a van a empezar a ver que todo esto realmente tiene sentido eh soluciones para equipos instalados en altura no eh algo importante lo que es eh un fabricante como nosotros Siemens y los principales fabricantes cuentan dentro de dentro de sus catálogos de familia con familias de equipos altamente estandarizados con las que tenemos que atender la demanda mundial es decir ni Siemens ni otras marcas eh tienen un catálogo una familia de equipos solo para atender el mercado peruano o solo para atender el mercado latinoamericano uno tiene una familia de equipos para atender principalmente o atender la demanda mundial ¿sí? Entonces este uno no anda ahí no voy a voy a tener un una familia de equipos para atender Perú otra familia de equipos para atender Chile otra para atender Brasil otra para atender Estados Unidos porque no es no es eh práctico ¿no? Tendría mil familias de equipos mil variabilidades de 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 modelos o de partes y si eso lo multiplican eh digamos por la cantidad de repuestos que debo tener se hace completamente inmanejable uno como fabricante tiene que tratar de que su familia de equipos englobe la mayor parte o de casos posibles en el mundo de tipo de proyectos en el mundo ¿no? Entonces con base en el mercado mundial y esas condiciones mayormente que se necesita o que demanda el mercado es que un fabricante desarrolla su familia de su familia de equipos entonces eh cuál es cuál es uno de los los principales challenge uno de los principales dificultades ¿no? Que el mercado de proyectos de nuevos proyectos e instalaciones donde la altitud fuera a superar los dos mil metros sobre el nivel del mar es muy pequeño respecto de la demanda mundial es muy pequeño es decir la cantidad de proyectos por encima de subestaciones de lo que del proyecto que se vaya a realizar por encima de los dos mil metros con versus el el total de proyectos mundiales es muy pequeño entonces ningún fabricante va a invertir millones de dólares en sacar múltiples o mejor dicho nuevas catálogos de de productos o productos exclusivos para atender altitudes sobre el nivel del mar de cuatro mil o de cinco mil metros sobre el nivel del mar cuando esos catálogos o esos productos van a atender un mercado tan pequeño es por eso que se trata de tener equipos altamente estandarizados es por eso que cuando hago una corrección por altura y estoy a cuatro mil metros por sobre el nivel del mar no suelo suelen los fabricantes decirle te tengo que entregar un equipo de cuatrocientos veinte kilovoltios de quinientos kilovoltios porque no tengo normalmente o mayormente no tengo un equipo de doscientos veinte kilovoltios que tenga la altura sobre el nivel del mar o el aislamiento para funcionar a cuatro mil metros sobre el nivel del mar ¿por qué? porque digamos eso representa uno, dos, diez proyectos quince proyectos de los veinte mil o treinta mil proyectos que atiendo al año por lo tanto no voy a invertir en desarrollar un producto con tan poca rotación y eso es una condición del mercado que debemos entender por eso es que a veces nos cuesta mirar realmente por qué fabricantes como nosotros ofrecemos determinados tipos de soluciones y esto es simplemente hablando de la altitud ¿no? debemos que combinar que hay otros factores dentro de la especificación de equipos corriente cortocircuito corriente de servicio distancia de fuga nivel sísmico entonces si consideramos que puede haber una alta variabilidad en todos esos factores realmente y si a eso le sumamos a que voy a tener equipos para de cero a mil de mil a dos mil de dos mil a tres mil de tres mil a cuatro mil el catálogo se puede volver muy grande la cantidad de repuestos partes y elementos que yo debo tener vigente se vuelve completamente inmanejable o muy costoso es por eso que no sacan o no los fabricantes o los grandes fabricantes no tienen un catálogo tan amplio o tan específico para proyectos por encima de dos mil metros sobre el nivel del mar entonces cuando llega un requerimiento de este tipo de proyectos la mayoría de los fabricantes optamos por dos alternativas que es la que quiero presentarles aquí brevemente la primera alternativa y que es la que ustedes más conocen es es ofrecer un equipo con una tensión de operación superior y es por eso que que erróneamente se nos queda eso de oye estoy voy a voy a utilizar equipos de mi subestación todos los equipos son de trescientos sesenta y dos kilovoltios todos los equipos es una subestación de dos veinte con equipos de cuatro veinte o es una subestación de ciento treinta y ocho con equipos de quinientos kilovoltios ¿no? entonces esta solución consiste en suministrar un equipo diseñado para operar a tensiones superiores pero no porque el equipo vaya a estar tensionado a tensiones superiores o vaya a tener una necesidad de mayor nivel de sobretensiones la única la única razón por la cual es muchas veces suministramos equipos diseñados para operar a tensiones superiores que es que por el hecho de que son tensiones superiores la de por sí la distancia de aislamiento la distancia de arco y la distancia de fuga va a ser mayor entonces yo no tengo un equipo de dos veinte a este con este con este altura específica entonces o no te suministro o te suministro algún equipo con un nivel de tensión superior y esa es la por lo que les digo que un fabricante no puede tener un catálogo demasiado amplio de productos van a ver que es la solución más común y es lo que nos dice oye no mis equipos son de cuatrocientos veinte kilovoltios pero van a operar a doscientos veinte kilovoltios pero nos obligan a que que los pruebe a cuatrocientos veinte kilovoltios nos obligan a que los probemos a las sobretensiones eh normalizadas de cuatrocientos veinte kilovoltios cuando nunca ni van a operar a cuatrocientos veinte kilovoltios ni van a operar o ni van a tener presente esas sobretensiones entonces no 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 tiene sentido ¿no? no tiene sentido es como que un eh no sé pues quisiera probar un auto a a trescientos a ver la velocidad de trescientos kilómetros por hora cuando nunca va a sobrepasar los cien no tiene mucho sentido realmente ¿sí? entonces pero ¿cuál es el el inconveniente? eh a ver con suministrar muchas veces esta y el inconveniente no para no para los fabricantes sino para quien lo adquiere eh recibir o que le suministre un equipo de una tensión normalizada o una tensión nominal o una tensión máxima superior reduce la variabilidad bueno para el para el beneficio para el fabricante es que reduce la variabilidad de modelos de una misma familia de equipos ¿sí? yo no tengo que sacar un una versión del TT245A que tenga mayor distancia de fuga no mejor te suministro un TT362 y me olvido y no tengo que diseñar mayores equipos ¿no? es un beneficio para el fabricante me mantiene mi catálogo de productos reducido pero ¿cuál es el inconveniente para el cliente? puede representar un sobrecosto para el operador para el cliente para el dueño del proyecto etcétera ¿por qué? se puede generar eh aparte de que tener que operar un equipo eh perdón equipo diseñado pero operar a 362 kilovoltios operando a 220 kilovoltios ¿no? es decir ¿dónde va a estar el sobrecosto? en que todos estos elementos eléctricos de este equipo de 362 efectivamente van a estar diseñados para operar a 362 kilovoltios pero en realidad nunca va a operar a 362 kilovoltios siempre va a operar a la tensión nominal del sitio donde va 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 a estar el equipo entonces es 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 nuevamente ¿no? me están estoy adquiriendo un producto de mayores prestaciones pero que nunca va a estar operando a esas mayores prestaciones entonces ¿eso qué es? ¿qué es? simplemente es un sobrecosto para mí yo estoy asumiendo tener un equipo de mayores prestaciones pero que en realidad en esas prestaciones eléctricas nunca nunca va a operar bajo bajo esas sobre prestaciones extras simplemente necesita mayor distancia de aislamiento y que otros sobrecostos puede generar tener un equipo de una de una tensión de operación mayor mayor sobrecosto en la estructura de soporte porque pesa más o tiene mayores dimensiones en las cimentaciones del equipo porque tiene mayor peso entonces va a estar sometido o va a someter a la cimentación a más carga van a necesitar una mayor zapata un pedestal mayor el área de la subestación si estamos hablando que todos los equipos en vez de ser 220 kilovoltes o ser ligeramente mayor me paso hasta el nivel superior va a ser que se incremente definitivamente el área de la subestación por lo tanto el costo del terreno y todo lo que esté derivado del incremento del área de la subestación no solo es el costo del terreno es mayor muro de cerramiento mayor movimiento de tierras mayores drenajes mayor malla de tierra mayores canalizaciones mayores como lo pusimos ahí longitudes de cables de fuerza y control para poder llegar hasta las casetas y en el caso para los transformadores de instrumentación incluso podría afectar o tener alguna influencia en la precisión porque como sabemos la precisión de resultante de un transformador de corriente o la real la que vamos a tener va a depender directamente de la carga del secundario y la carga del secundario va a depender directamente de la cantidad de cable que yo tenga conectado entonces si voy a incrementar la distancia de la subestación probablemente se incrementen esos cables se incremente la carga secundaria y podremos en algún momento tener alguna influencia positiva o no o negativa sobre la la precisión ¿no? entonces no es solo el sobrecosto del equipo sino es también todo lo demás todo lo que está relacionado al equipo que muchas veces no 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 lo ponemos sobre la mesa y y simplemente nos lanzamos en esta solución ¿no? Existe otra solución que también es una buena alternativa para los para el que pueden darle los fabricantes y es la alternativa del aislamiento extendido consiste en mantener el mecanismo de operación eléctrica es decir si esto es una un cabezal de un transformador de corriente doscientos veinte kilovoltios lo utilizo y lo mismo con el bloque secundario incrementar la longitud de aislamiento para poder cumplir con las distancias de arco y distancias de fuga corregidos por el factor de altitud es decir utilizo los mismos componentes del equipo el mismo nivel de tensión pero incremento lo que realmente necesita que es las distancias de arco y las distancias de fuga y como lo realizo esto incrementando pues en este caso para un transformador de corriente la columna aisladora ¿no? le incremento distancia de arco le incremento distancia de fuga y puedo utilizar o reutilizar los mismos componentes eléctricos entonces esto también es una solución válida que lo hacemos para varios proyectos aunque muchas veces cuando los clientes o los consultores no tienen claro todo esto que hemos venido amarrando como concepto pueden malentender este equipo y lo llaman equipos no estandarizados ¿no? o no normalizados pero eso no es este real entonces para el para el para el para el fabricante también no me genera un incremento en el catálogo de productos por un requerimiento particular de algún cliente o de proyecto específico porque yo sigo teniendo mis partes estandarizadas simplemente puedo utilizar el cuerpo aislador de otro de otro equipo de mayores distancias que ya está aprobado que digamos cumple con todas las normativas solo que hago una especie de híbrido vamos a llamarlo así ¿no? una especie de híbrido de dos partes o de dos equipos que están normalizados los combino para poder este utilizar un equipo normalizado también o vamos a decir que cumple con toda la normativa o que está fabricado bajo lo que estipulan la normativa ¿cuál es el beneficio? acá no empleo equipamientos diseñados para operar a niveles de tensión superior entonces no voy a tener ese sobrecosto de tener acá por ejemplo una cabeza de 500 kilovoltios o de 420 kilovoltios operando únicamente a 220 kilovoltios entonces me voy a ahorrar esa cantidad de materiales y esos todos esos elementos que le dan la robustez que necesita ese nivel de tensión específico y desde los otros impactos que hemos visto el hecho del incremento de tamaño del equipo también se minimizan esos equipos o esos impactos para los operadores porque no voy a duplicar o incrementar dramáticamente el peso o la altitud como si yo estuviera utilizando un equipo de un nivel de tensión superior muchas veces y en muchos proyectos lo hemos hecho esto puede ser un equipo de 220 acá puede estar el equipo con aislamiento extendido y acá puede estar hasta a esta altura podría estar el equipo del nivel de tensión superior entonces definitivamente representa una reducción en peso una reducción en tamaño una reducción por lo tanto o sea mejor dicho una disminución del sobrecosto de la estructura soporte del costo de la cimentación del equipo del área de subestación y todo lo que ya vimos que está involucrado y de las longitudes de cable de fuerza y control y todo lo que pues eso puede conllevar entonces existen esas dos soluciones definitivamente esta va a ser una solución más económica cuál es la restricción que muchas veces como fabricantes encontramos para poder proponer este tipo de soluciones como le dijo esa malentendimiento o esa costumbre de decir tienes que suministrar perdón perdón alguna consulta no eh ¿cuáles son las restricciones que encontramos ah y estoy sobre la hora disculpa voy a tratar de ir más rápido que muchas veces seguimos diciendo para este equipo de 220 kilovoltios que está a 4000 metros sobre el nivel del mar necesito que me suministres equipos de 420 kilovoltios entonces cuando a mí me llega una especificación técnica y me dice suminístrame equipos de 420 kilovoltios ya me está cerrando las puertas yo no puedo presentar un equipo de 220 con aislamiento extendido tengo que presentar un equipo de 420 kilovoltios ¿sí? entonces ese esa costumbre de seguir hablando de equipos de 420 kilovoltios cuando lo que necesitamos un equipo de 220 kilovoltios con aislamiento externo corregido hace que podamos caer en sobrecostos la la recomendación siempre va a ser que cuando especifiquemos un equipo o un proyecto realmente le digamos a los fabricantes a los postores lo que realmente estamos necesitando ¿no? como dos alternativas o les entregamos los los el nivel de tensión de operación y las sobretensiones sin corregir y les digo el equipo el la subestación está a 4000 metros sobre el nivel del mar y le dejamos esta tarea al fabricante el fabricante utilizará la metodología que él mejor conozca para ver si te suministra un equipo o de 420 kilovoltios de 380 kilovoltios o uno de 220 kilovoltios con aislamiento extendido pudiendo tener todas esas alternativas para poder jugar con la mejor solución y por ende el mejor precio o la otra alternativa es que el cliente haga toda la coordinación de aislamiento y me entregue y me indique mira el equipo es la tensión nominal no es 420 es 220 kilovoltios y estas son las sobretensiones corregidas pero si me dicen no tienes que suministrarme equipos de 420 kilovoltios de por sí están cerrando a cualquier posibilidad de que uno como especialista o como fabricante pueda presentarle todas esas alternativas que pueden llevarle a tener un buen precio un precio económico sin tener que saltar directamente o obligar a los postores a saltar directamente a un nivel de tensión superior entonces ese es otro mensaje que pienso que o que espero que puedan llevarse claro la manera como especifican los proyectos como solicitan los equipos es vital puede cerrar las posibilidades o abrir todas las posibilidades a poder formular distintas alternativas que puedan ser beneficiosas para el proyecto desde el punto de vista técnico y económico voy a pasar rápidamente lo que es pruebas tipo y de rutina para que vean nuevamente que la todo el concepto esto que les estoy diciendo no me lo inventé yo es claramente está estipulado en las normas y tiene totalmente sentido ¿no? Hablando de pruebas tipo para entender un poco la diferencia las pruebas tipo solo se realizan en un equipo de una serie o modelo ¿sí? Muchas veces también hay errores en las especificaciones técnicas y piden que se realicen pruebas tipo en todos los proyectos y eso no no es así las pruebas tipo se utilizan únicamente para yo como fabricante estoy tengo que cumplir con ciertas características por ejemplo 138 kilovoltios 950 de impulso tipo rayo 460 de frecuencia industrial entonces yo hago todas mis iteraciones y llevo un diseño y hago esa prueba tipo con el objeto de validar que el diseño que tengo cumple con todos esos parámetros aparte pues de corrientes de cortocircuito de corrientes normales de emisiones electromagnéticas etcétera etcétera todos los requerimientos de la norma ¿sí? Entonces una vez que ya probé que mi diseño cumple con todas las condiciones de la norma no tengo que estar volviéndolo a probar y ese es el único objetivo de la prueba tipo probar el equipo de una serie o modelo validar el diseño original del equipo bueno como dije su propósito es de verificar la conformidad con las características especificadas para el equipo dado las pruebas dieléctricas que son parte de todas las pruebas tipo la norma lo indica se realizan para las condiciones normales de servicio es decir para altitud sobre el nivel del mar inferior a mil metros no hay pruebas tipo a cuatro mil a tres mil a cinco mil porque nuevamente ese excedente de aislamiento no necesita ser probado en cada una de las pruebas tipo ya está ya ese ese valor ya está totalmente comprobado y para los valores normalizados de tensión de soportabilidad indicados en las tablas uno y las tablas tres es decir uno utiliza la tensión máxima de operación del sistema y con base en eso uno obtiene las las tensiones normalizadas y lo prueba a las tensiones normalizadas no hay pruebas tipo para tensiones corregidas por altitud no lo digo yo lo dice la norma por favor revisen la norma antes de solicitar algo que no tiene ni pies ni cabeza y que no está amparado por ninguna norma las pruebas dieléctricas de las pruebas tipo solo se realizan para las condiciones normales de servicio hay y bueno entonces ¿qué pasa? se preguntarán con estos equipos que hemos hablado de aislamiento extendido ¿no? que son equipos que digamos tienen las partes eléctricas son los principales elementos como se diseñaron originalmente pero tienen distancias de aislamiento externos estos equipos son están coberturados por la norma o son equipos digamos fuera del estándar y hay que realizarles una nueva prueba tipo pues si usted revisa nuevamente la norma el anexo J de la norma IS 62 271 2017 en el que se especifican las pruebas tipo para equipos fabricados bajo normas IEC declara que las pruebas tipo no se requieren repetir no se requieren repetir no hay que hacer una prueba tipo específica si para un cambio en el detalle de construcción si hay un cambio en el detalle de construcción si el fabricante puede establecer que este cambio no influye en el resultado de esta prueba de tipo individual si entonces bueno vamos voy a leer los tres casos para un cambio en las instrucciones de instalación siempre que las condiciones de prueba no sean invalidadas por las nuevas instrucciones y para cubrir otros valores normalizados para el mismo equipo si estas nuevas clasificaciones están cubiertas por las pruebas ya realizadas por ejemplo cuando se cuando se solicitan pruebas para rendimientos más bajos entonces la variación de la longitud de aislamiento de un equipo no tiene influencia sobre los resultados en las pruebas dieléctricas de las pruebas de tipo siempre y cuando se mantengan los mismos materiales aislantes y la forma de los conductores entonces que yo incremente que haga un equipo más largo no va a tener efectos sobre las pruebas dieléctricas es decir sobre las pruebas de sobretensión que se tienen que realizar un equipo que sea más largo que tenga siempre y cuando tenga el mismo material y tenga la misma forma geométrica no va a generar un cambio en su nivel de soportabilidad a sobretensiones entonces por lo tanto no necesita que se realice una nueva prueba tipo por eso que los que los equipos de aislamiento extendido no requieren una prueba tipo particular porque está cubierto por la norma y esto es algo que pasa ¿no? es algo que pasa normalmente porque y la norma lo abre y tiene sentido porque muchas veces cuando uno fabrica un equipo tiene en consideración un aislador o sea como ustedes deben saber o si no lo saben se los comento no los fabricantes no fabricamos todas las piezas todas y cada una de las piezas que componen los equipos de alta tensión podemos fabricar algunas propiamente pero muchas otras se adquieren de otros fabricantes y una de esas entre otras son los aisladores entonces cuando uno hace pruebas tipo incluso registra la marca del aislador el número de serie del aislador el fabricante del aislador entonces ¿qué pasa si yo como fabricante y nos pasa muchas veces a quien le compro normalmente los aisladores está completamente saturado entonces ¿no podría atender mi mercado porque tendría que cambiar de fabricante de aislador? no siempre y cuando se cumpla las condiciones de tener el mismo el mismo material la misma forma y todo lo que permite el anexo G J perdón de la norma 62.271 va a ser que no me obliguen o que no sea necesario tener una nueva prueba tipo por eso que se valida que estos aislamientos o esta solución de equipos con aislamiento extendido están cubiertos por la norma y no necesitan una prueba tipo específica voy a continuar por acá a ver no sé si por acá no apareció consultas no no apareció consultas las pruebas de rutina son las que se realizan a todos los equipos ¿no? para verificar las pruebas de rutina ya no yo no estoy probando el modelo original sino simplemente que el proceso es una batería de pruebas reducidas no es la misma no son las mismas pruebas que se hacen en las pruebas tipo es una batería de pruebas reducidas que tienen como objetivo principal verificar la calidad de los materiales y la uniformidad de la fabricación nuevamente y lo dice la norma se realizan para las condiciones normales de servicio no hay pruebas de rutina o no deberían solicitarse pruebas de rutina para tensiones de soportabilidad corregidas para alturas sobre cuatro mil metros sobre el nivel del mar para alturas sobre tres mil metros sobre el nivel del mar no no lo indica la norma no lo solicita la norma por todo lo que ya les echaba una candaleta y creo que los los he los he aburrido de repetir lo mismo las pruebas dieléctricas se realizan para las condiciones normales de servicio y para los valores normales de tensión de soportabilidad a frecuencia industrial es decir solo se realizan pruebas a frecuencia industrial de acuerdo con la tensión máxima del equipo en las tablas uno y tres de la norma sesenta y dos dos siete uno es decir voy a la tensión máxima del equipo y la sobretensión de frecuencia tipo industrial con ese valor es que hago la prueba y si la tensión máxima del de la zona dos veinte no me voy a ir a bus porque me suministraron equipos de cuatro veinte no voy a ir a probar el equipo con la sobretensión a frecuencia industrial de cuatrocientos veinte kilovoltos eso no no debería ser lo correcto muchas veces se hace porque pues el equipo es igual es de cuatro veinte y me va a aguantar pero de acuerdo con lo que está estipulada en la en la norma no debería ser así si el equipo va a operar a doscientos veinte kilovoltios lo pruebo con la frecuencia industrial correspondiente a doscientos veinte kilovoltios si es a ciento treinta y ocho kilovoltios y es un equipo de quinientos kilovoltios pero diseñado para quinientos kilovoltios pero va a operar a ciento treinta y ocho kilovoltios lo debo probar para la sobretensión de frecuencia industrial para o de ciento treinta y ocho kilovoltios y eso es lo correcto por eso es que muchas veces cuando presentamos estas soluciones de aislamiento extendido y me quieren hacer probar con sobretensiones corregidas eso no no es correcto y no se puede hacer en en el equipo ¿no? Cuando el equipo cuenta solo con aisladores sólidos o de aire a prensión ambiente la prueba de aislamiento se puede omitir si las distancias mínimas entre partes conductoras o entre el marco del equipo y las partes conductoras se comprueba mediante medición y este es un tema tan importante como para que vean que incluso la misma norma te dice que si el aislamiento de los cuerpos aislantes son sólidos como es el caso más conocido de aislamiento de aislamiento de aislamiento o de seccionadores ni siquiera necesito hacer la prueba de aislamiento simplemente compruebo las que se que se cumplan las distancias fase 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 tierra de arco y de distancia de fuga mediante una medición directa y no necesito aplicarle ninguna tensión de prueba o sobretensión a frecuencia industrial y eso nuevamente está permitido por la norma y es una práctica normal muchas pruebas de de aisladores perdón de seccionadores ustedes van a ver que simplemente dice pruebas de aislamiento se verificaron las distancias y cumplieron con lo indicado de los planos de fabricación por lo tanto la prueba está aprobada no hay necesidad de obligar al fabricante a realizar sí o sí la prueba a a tensión de frecuencia industrial a niveles de tensión de soportabilidad a frecuencia industrial porque lo permite la norma porque es algo que ya está aprobado porque hay una una relación directa entre las distancias de aislamiento y las tensiones de soportabilidad y bueno últimamente o lo último que es el tema de las pruebas de rutina incluso la misma norma te te recomienda o te indica que no debes hacer pruebas a a a sobretensiones corregidas porque podrías estar dañando el aislamiento externo recuerden perdón el aislamiento interno recuerden que cuando tenemos un caso de equipos corregidos por altura o equipos operando a niveles a cuatro mil metros o tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar el efecto que se tiene es solo para el aislamiento externo entonces el aislamiento interno puede ser exactamente el mismo entonces la norma indica realizar pruebas de alta tensión aplicando factores de corrección por altura al aislamiento externo de un equipo en la mayoría de los casos produce sobre estrés del aislamiento interno este aspecto es reconocido por la norma IS 661 donde la clusa cuatro punto cuatro punto seis punto tres indica para aquellos casos donde el voltaje de prueba del aislamiento externo es mayor que el aislamiento interno el aislamiento externo solo puede ser probado o solo puede ser probado correctamente cuando el aislamiento interno es especial está especialmente diseñado con ese incremento de resistencia es decir yo solo podría hacer una prueba de como alguna sobretensión de las sobretensiones normalizadas si es que el aislamiento interno también estuviera corregido para lo cual no es necesario porque el aislamiento interno no está afectado por la altitud sobre el nivel del mar si yo estoy obligando a los fabricantes a realizar pruebas o sobretensiones corregidas lo único que estoy causando o podría estar causando es un daño en el aislamiento interno del equipo y lo dice nuevamente la norma y es un daño que no lo voy a ver probablemente en el instante de la prueba ni en el instante de la energización de la subestación ni en el primer año de vida ni en el segundo año de vida podría verlo durante los siguientes años de vida recuerden esas subestaciones normalmente están diseñadas para operar 30 años y podría ser un daño que pueda ser fatal para el equipo simplemente porque quise hacer una prueba por fuera del estándar entonces es una advertencia que lo dice la misma norma por la cantidad de veces que ha sido mal interpretada la norma y la cantidad de veces que se han pedido estas pruebas con sobretensiones corregidas finalmente y voy muy rápido hay muchos casos de éxito donde hemos podido presentar equipos con aislamiento externo entonces tengo acá el caso uno de un transformador de tensión capacitivo donde si ustedes pueden ver en la placa del equipo para ser precisos se ha puesto que se tiene un nivel y que es como creo que debería indicarse es un equipo de 245 kilovoltios si si bien y que tiene un nivel de aislamiento externo de 1425 y se lo llama con su nombre propio equipo de 245 kilovoltios con un aislamiento externo de 1425 corregido de 1425 kilovoltios no se le llama equipo de 500 kilovoltios o se le llama equipo de 420 kilovoltios sino como tiene que llamarse el equipo de 245 con ese nivel de aislamiento entonces para este caso también se suministró un equipo donde las partes eléctricas corresponde a un a un a un equipo de 220 kilovoltios con una una distancia de aislamiento corregido con un cuerpo aislante más más largo consiguiendo pues una reducción en peso y todos esos efectos negativos reducidos en el tema de las de las pruebas también pues se realizaron las pruebas bajo la digamos la sobre tensión de impulso a frecuencia industrial para el para el nivel de tensión que corresponde es decir 220 kilovoltios no porque es un no porque hubiese sido este un equipo de 500 kilovoltios se va a realizar pruebas de 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 frecuencia industrial para para equipos de 500 kilovoltios eh acá otro caso un un equipo un transformador de tensión a 3.700 metros sobre el nivel del mar lo mismo un equipo de 2.45 que ha sido su 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 sobre tensiones corregidas tenemos valores de 1.300 y 950 ¿no? Entonces igual se le sigue llamando que es un equipo de 2.45 pero con niveles de aislamiento eh corregidos por altitud ¿no? Entonces hay diferentes maneras como solicitan los clientes pero pero el efecto es el mismo ¿no? Ya eh es una solución que es práctica como les digo que es una buena alternativa pero hay casos donde digamos no no queda otra de de como es en este caso de suministrar un equipo de mayor nivel de 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 tensión ¿no? de operación y entonces este los clientes muchas veces no entienden este tipo de explicaciones que les damos y obligan a realizar el las pruebas eh para las sobretensiones del nivel de tensión al cual ha sido fabricado el equipo ¿no? Entonces bueno como a veces uno eh ya no quiere dar tanta pelea y el equipo realmente lo puede soportar a veces eh se da ¿no? pero realmente no es lo lo correcto eh y en el y podría bloquear eh estas posibilidades de presentar unas nuevas alternativas de equipo acá otro caso de un transformador de corriente eh a dos mil novecientos metros sobre el nivel del mar y bueno entonces más que nada para presentarles esas diferencias eh y una cosa que es importante ¿no? o sea eh y que que ustedes vean que no es solo la altitud sobre el nivel del mar lo que puede causar que yo necesite un equipo de aislamiento extendido eh acá hay una comparación entre tres equipos del mismo nivel de tensión eh pero que operan hacia o que tienen diferentes condiciones específicas ¿no? entonces acá tenemos un equipo eh operando en ICA a quinientos metros sobre el nivel del mar acá uno a dos mil novecientos metros sobre el nivel del mar y acá uno a cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar entonces nótese algo que es importante que la masa de del que que está en ICA es de quinientos metros sobre el nivel del perdón es de seiscientos noventa kilogramos y la altura total es tres mil ochocientos sesenta y cinco es incluso más grande que el que va a ser instalado a dos mil metros dos mil novecientos metros sobre el nivel del mar y cómo puede ser esto posible ah porque tenemos que tener en consideración que en en la costa del Perú en toda esa parte tenemos un nivel de contaminación bastante alto entonces para estos casos se demanda una distancia de fuga específica de treinta y un milímetros por kilovol que de por sí ya hace que la distancia de aislamiento sea mucho mayor y que los equipos sea o sea que la distancia de la pistola sea tan grande que o que se tenga que nuevamente optar por un equipo operando a una tensión superior o se tenga que utilizar este tipo de equipos con aislamiento extendido entonces esta solución de equipos con aislamiento extendido no solo las utilizamos en altura sobre el mar sino también se pueden utilizar en equipos a nivel del mar ¿sí? Disculpen si me excedí un poquito del tiempo eso es en resumen lo que les quería mostrar hoy no sé si tienen alguna duda o consulta que pueda resolver rápidamente gracias Alex muy didáctica muy importante lo que es expuesto sobre todo en marco de la normativa ¿no? si tienen consultas amigos por favor por el chat vamos estamos cansados son las 9 y media perdónenme pero es que es un tema bastante largo hoy no te preocupes en los que nos gusta hablar estamos ahí 3-4 horas me apasiona bastante entonces igual ahí estoy dejando como mis datos de contacto para donde están ¿no? hay una consulta en el chat ¿no? significa que la distancia esa ya la respondiste a ver no significa que las distancias de aislamiento externos se multiplican por 1.35 no en ese ejemplo no es que las distancias de aislamiento se multiplican por 1.35 son las tensiones de soportabilidad al impulso tipo rayo a frecuencia industrial o a maniobra que es lo que se multiplica por 1.35 de acuerdo con el factor M que hubiese seleccionado o con la sobretensión que voy a que voy a corregir producto de esa sobretensión corregida yo obtengo mis distancias nunca multiplico directamente las distancias sino multiplico las sobretensiones y producto de las sobretensiones regreso y busco las distancias ¿no? eso es lo que a veces produce esa como les digo varias veces ese error de pensar que el equipo va a estar sometido a mayores sobretensiones y no es así ahí dice ¿por encima de qué valor de rigidez eléctrica se produce el arco eléctrico un aproximado? ¿por qué no veo ese mensaje? Santiago dice Santiago no veo su pregunta por encima de qué valor de rigidez eléctrica se produce el arco eléctrico un aproximado eso ah bueno no es que eso se va digamos eso se va va a depender de las condiciones particulares ¿no? del nivel de tensión porque entonces es lo mismo hablar de 220 138 de 60 de 22 9 de 10 de 500 y de la altitud sobre el nivel del mar no tengo el valor exacto va a depender de las condiciones específicas del del sistema o de los parámetros ambientales dice ¿qué pasa si la subestación está a una altura mayor de 4000 metros ¿cómo corrijo los bushing? ah con la misma fórmula ya la respondí con la misma fórmula entonces las otras ya están perfecto amigos ¿no hay alguna otra pregunta? creo que está claro o está claro o estamos totalmente confundidos pero bueno igual están están ahí claros ha sido muy didáctica tu presentación la escuchó completa y cualquier cosa los amigos que nos están siguiendo el video está colgado en el facebook ¿no? el facebook y Alex Alex te ha dado una hoy día una presentación muy buena seguro lo estamos llamando ya estamos terminando de hacer el plan de trabajo para el siguiente año igual ¿no? todos los eventos de forma gratuita y Alex seguro que va a regresar este a darnos tres o cuatro horas de capacitación acá en el tema de los equipos de alta tensión gracias Alex muchísimas gracias más bien por el espacio me encanta poder compartir sobre todo este tipo de experiencias he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos a nivel local y a nivel regional y bueno bienvenido todas las invitaciones y todos los temas que podamos conversar sobre subestaciones eléctricas gracias Alex entonces al resto de amigos para invitarles mañana va a haber un evento prevención de riesgo eléctrico en vías públicas por construcción y autoconstrucción de viviendas e instalaciones de electricaciones mañana tenemos el evento va a estar el ingeniero Luis Alberto Aguirre Pesante él es el gerente corporativo del grupo Distriluz va a estar el ingeniero Juan Carlos Villalba Banda que es este de Luz del Sur va a estar el ingeniero Orlando Chávez Chacaltana especialista normativo va a estar el ingeniero Roberto Prieto Sánchez representante del Ministerio de Vivienda va a estar el ingeniero Humberto Malqui Ayala especialista de unidad de distribución de gerencia de supervisión del grupo Distriluz me parece y un representante del AMPE de la Asociación de Municipalidades que debe estar confirmándonos mañana se va a tocar un tema muy importante sobre el tema de la invasión de franjas de servidumbres el no respeto de las distancias de seguridad de repente vamos a tocar también el tema de la ley 3477 la aplicación de la ley 3477 y el desarrollo de las instalaciones eléctricas en marco de esta ley que deben conocerla justo en varias consultas estaba viendo por ahí sobre este tema muy importante mañana mañana a las 7 de la noche todos ustedes por favor están invitados puntuales el video igual va a estar grabado y va a estar en el Facebook recomendaciones estamos en Navidad y la gente se pone un poco medio loca medio movida los que tienen carro tengan cuidado con la luz roja el semáforo salgan despacio salgan el último hay un montón de choques los motociclistas no respetan las señales de tránsito el ciclista no respeta nada hay gente que se pasa en roja en la luz roja así que tengan mucho cuidado en esta Navidad sobre todo hay muchos problemas el tránsito vacúnense vacúnense su segunda dosis importante ya no se van a dejar entrar a los centros comerciales al banco vacúnense es muy importante sobre todo para la reactivación económica si no hay la vacuna no hay la inmunidad de rebaño vamos a tener problemas en la reactivación económica y eso afecta a todos sobre todo en la situación que está viviendo el país vacúnense para que estemos protegidos y no estar en problemas con los amigos que hay trabajando en los hospitales se tiene las noticias que a los hospitales están llegando los que no se han vacunado están llegando a cama con mayores problemas los que no se han vacunado así que vacúnense para no tener mayores problemas entonces nuevamente te agradezco Alex algo para finalizar algo que quieras decir adelante muchas gracias por el espacio muchas gracias a todos por su tiempo y espero que podamos seguir en contacto y para lo que necesiten todo lo relacionado a alta y extra alta tensión pues ahí tienen nuestros contactos y estoy gustoso de poder ayudarlos en lo que podamos gracias y buenas noches a todos gracias Alex gracias a todos por estar escuchándonos hasta una nueva oportunidad hasta mañana mañana a las 7 de la noche gracias a todos buenas noches